Bienvenidos a otro vídeo de Brildor, tu canal de personalización en español. Seguro que el vídeo de hoy lo estabas esperando con ganas y es que vamos a enseñarte las últimas planchas o prensas térmicas de Cricut. La Autopress, la Macpress y la Hatpress. ¿Tienes ganas de saber más? Pues no te hacemos de esperar y vamos allá. Cricut sigue ampliando gama para mejorar el ecosistema de sus ploteres que ya has visto en nuestros vídeos del canal. Esta vez nos trae tres planchas interesantes que se unen a las EasyPress. Hablamos de la Autopress que es una plancha de sobremesa, la Macpress que es una plancha para tazas y la Hatpress que es una plancha para gorras y objetos curvos. Vamos a verlas al detalle. Cricut Autopress. Esta es quizá la plancha más revolucionaria por tratarse de una plancha de sobremesa en vez de ser manual. Conserva toda la estética cuidada de Cricut que la hace muy atractiva. Como características principales destacamos su controlador externo de rueda con presets configurables y un sistema de bajada sin tener que efectuar esfuerzos con posibilidad de planchar objetos de hasta 5 cm de altura. Como notas no tan positivas destacamos que al estar construida a la carcasa del plato superior en plástico necesita unos ventiladores para disipar el calor y es algo ruidosa. El plato tiene una forma rara y no es muy grande, algo que debes de tener en cuenta a la hora de preparar tus diseños. Finalmente su precio, que es algo caro aunque tenemos que reconocer que por estética y funcionalidad nos ha sorprendido gratamente. Veamos cómo funciona. Lo primero que debes hacer es poner tu unidad de control en el sistema de grados que uses, en nuestro caso centígrados moviendo el botón de la parte inferior. Conecta el micro usb a la unidad. Abre Cricut Design Space y ve a las tres rayitas. Pulsa sobre configurar nuevo producto y elige prensa de calor. Selecciona el auto press y sigue los pasos en pantalla. Te pedirá que conectes el controlador al usb de tu ordenador y automáticamente te actualizará la unidad y te la dejará lista para usar. Conecta el cable de corriente a la parte trasera de la plancha. Pon también el cable usb y ya la tienes lista para usar. Desbloqueala del botón lateral y se abrirá automáticamente. Ya puedes encenderla. Ahora puedes ajustar, usando las ruedas, tiempo y temperatura. Si pulsas cualquiera de los números durante unos segundos dejarás el ajuste guardado. Cuando alcance la temperatura el icono rojo de las ondas se pondrá verde. Coloca la prenda en la plancha y realiza un pre-planchado. Solo tienes que bajar el plato y presionar ligeramente el asa para que empiece a hacer presión. Se abrirá automáticamente al finalizar el tiempo. Pon el vinilo centrado y realiza el planchado. En este caso al ser un vinilo polytape turbo solo 5 segundos a 130 grados. Retira el transportador en caliente. Realiza un planchado de fijación con papel protector. Vamos a comprobar su capacidad para usar su abrimación. Programa la plancha a 200 grados 45 segundos. Pon papel protector en el plato inferior, un tejido de poliéster y encima el diseño boca abajo. Coloca papel protector encima y baja el plato. Cuando acabe se abrirá la plancha. Retira el papel protector y el de sublimación. Como puedes comprobar ha funcionado perfectamente en ambas técnicas. CRICUT MACPRESS Sin duda su estética la diferencia del resto de planchas para tazas a la que estamos acostumbrados. Es una prensa de calor muy sencilla de utilizar puesto que no hay parámetros configurables ya que está pensada para usarse con infusivo links de CRICUT. Eso no significa que no puedas usarla con cualquier impresión de sublimación, de hecho nosotros haremos una prueba para que veas como queda. Como puntos positivos la facilidad de uso, la calidad de construcción y la posibilidad de actualizaciones. Su parte negativa es que no podemos ajustar el tiempo y tarda bastante. Y también que la temperatura tiene solo 3 posibilidades de configuración. Aún así los resultados han sido buenos. Veamos cómo funciona. Lo primero que debes hacer es conectar el cable de corriente y abrir design space. Ve a las tres rayitas, configurar nuevo producto, prensa de calor y selecciona la plancha para tazas. Conectala al USB y se realizará la descarga y actualización de la plancha. Ahora ya puedes encenderla, el botón estará de color rojo hasta que se haya precalentado. Cuando llegue a la temperatura se pondrá verde. Prepara tu taza con el papel de sublimación bien pegado con cinta térmica. Cuando la plancha esté en verde coloca la taza dentro y cierra la resistencia pulsando la palanca. Verás como van iluminándose luces a medida que va quedando menos tiempo. Cuando acabe oirás un pitido y ya puedes abrir la palanca y sacar la taza. Retira el papel de sublimación. Si ves que necesitas más o menos temperatura al ver los resultados debes mantener pulsado el botón de encendido hasta que aparezcan las luces blancas. Pulsa una vez para cambiar de temperatura, baja, media o alta. Para guardar pulsa seguido el botón de encendido. Cricut Hat Press Acabamos con una plancha súper interesante y novedosa, la Cricut Hat Press que es una plancha manual para gorras. Viene con un accesorio para vestir la gorra y poder hacer presión sobre ella. Es muy funcional su conectividad con la app Cricut Heat que te permitirá controlar todos los parámetros de forma sencilla desde el móvil. Vamos a verla funcionar. Descarga Cricut Heat. Debes registrarte o loguearte y permitir a la app que use el bluetooth de tu teléfono. Pulsa configurar y la app buscará planchas cercanas. Pulsa conectar en tu prensa y se realizará la activación y configuración. Ya puedes empezar a usarla. Dale a empezar nuevo proyecto. Selecciona un material de transferencia y donde lo vas a aplicar. Te proporcionará unos parámetros preconfigurados que puedes editar. En nuestro caso usaremos 130 grados 5 segundos y quitaremos el tiempo de preplanchado. Pulsa enviar ajustes a Hat Press y se enviarán a la plancha. Sabrás que está lista cuando las luces cambien a verde. Carga la gorra en la base y ajustala para que no se mueva. Pon el vinilo centrado, coloca la plancha encima y pulsa el triángulo para que empiece a descontar el tiempo mientras ejerces presión. Oirás un pitido para que retires la plancha. Quita el transportador en caliente. Realiza otro planchado de fijación con papel protector. Ahora le cargaremos los parámetros para un transfer realizado en DTF que son 165 grados durante 15 segundos. Carga la gorra. Coloca el transfer y plancha. Cuando acabe deja enfriar y retira en frío el transportador. Realiza un planchado de fijación con papel protector para asegurarte de que se ha pegado correctamente. Seguro que ya les estás buscando un sitio a estas planchas de Cricut. Esperamos haberte ayudado con esta pequeña guía de configuración y test. Recuerda antes de irte dejarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal si quieres que sigamos trabajando en vídeos como este. Recuerda también seguirnos en redes sociales para disfrutar de contenidos adicionales, ofertas y novedades. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Gracias por ver el video.